¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos otra vez al canal de Papadri. Volvemos con los fichajes y rumores 2016-2017 en esta cuarta edición del vídeo correspondiente a las últimas novedades en cuanto al mercado de fichajes, después de unas merecidas vacaciones que nos hemos tomado en el canal, siempre vienen bien para descontrolar un poquito, pero ya volvemos, volvemos a la carga, volvemos con fuerza para daros la mejor información sobre lo que pasa en el mercado de fichajes futboleros. Así que, sin más, ¡comenzamos! Y comenzamos con este repaso más enfocado hacia el fútbol internacional, con una noticia que ya ha sido confirmada, ya es oficial, se trata de Dani Alves, el lateral exjugador ya del FC Barcelona, que ya ha sido confirmado oficialmente por la Juventus de Turín como nuevo jugador del equipo de la Vecchia Signora. Dani Alves, que firma por dos temporadas con el club Bianconero, tiene una opción en su contrato de firmar hasta otra temporada más a mayores de esas dos ya firmadas. Así que, desde aquí, otro jugador que abandona la Liga Española, que se marcha, la mayor de las suertes para el lateral brasileño, Dani Alves, en su aventura italiana. Otro fichaje que está ya a puntito de confirmarse oficialmente es el del sueco Zlatan Ibrahimovic por el Manchester United, por el conjunto de Mourinho. Al quedar Suecia eliminada en la fase de grupos de la Eurocopa, ya es Vox Populi, ya está a puntito de confirmarse y incluso se dice como fecha para el anuncio de fichaje el día 1 de julio. Así que, permaneced atentos porque va a haber noticias frescas ya en cuanto a la llegada del sueco Zlatan Ibrahimovic, la llegada de este jugador a Old Trafford, en el conjunto de José Mourinho. Ojo, que se han disparado los rumores por el rendimiento de un jugador en esta Eurocopa y se trata de Perisic, de Ivan Perisic, el jugador croata que deslumbró, sobre todo en el partido contra España, una exhibición completa y absoluta que desalvoló al equipo de Vicente del Bosque, pues el jugador perteneciente al Inter de Milán ya está en la órbita de dos equipos bastante potentes. Hablamos del Arsenal y hablamos del FC Barcelona, que a través de su compatriota Rakitic podría traerlo al club catalán para ser un recambio bastante interesante para esa tripleta ofensiva que tiene FC Barcelona y que se demostró la temporada pasada, que las lesiones y que el cansancio pueden lastrar su rendimiento. Así que, ojo al interés del Barcelona y sobre todo también del Arsenal en Perisic, el croata Ivan Perisic. Lo que sí está confirmado es la salida del portugués Nani, el exjugador del Manchester United del Fenerbahce. Va a abandonar el fútbol turco y el Valencia se ha metido en la puja, está ofertando y se rumorean ya cifras. 8,5 millones de euros que valdrá el traspaso de este jugador, del portugués, para traer a Nani a la capital del Turia, al Valencia. José Rodríguez está en el mercado. El Real Madrid ya no tiene muy claro que el futuro del futbolista esté en su plantilla. Ya están buscando fórmulas para darle un poco más de importancia al jugador canario. Han visto como la opción Lucas Vázquez, como esa cesión y esa vuelta al equipo ha funcionado. Entonces quieren realizar algo parecido con Gesé, con Gesé Rodríguez. La duda es si el canario aceptará o si busca definitivamente irse y ser traspasado. Hay varias opciones. Han preguntado por el Valencia, han preguntado por el Español, el Bayern Leverkusen e incluso Las Palmas, su club de origen. Entonces se verá a ver qué sucede con Gesé porque planean bastantes incertidumbres, bastantes interrogantes en el futuro del jugador canario. Otro que no ha hecho buena temporada es Alex Vidal, el jugador de FC Barcelona. No acaba de cuajar y no acaba de entrar en los planes de Luis Enrique, por lo que el Barcelona pretende deshacerse de él. Y en Italia lo valoran positivamente, tiene muy buen cartel y ya tiene a tres equipos detrás. Dispuestos a negociar el Inter, la Roma y el último ha sido el Nápoles, el último en unirse a La Puja por Alex Vidal. Y tenemos otro fichaje ya confirmado oficialmente. Se trata del español Sergio Sánchez, el exjugador, el central del español. Málaga, Sevilla, Racine Santander, entre otros. Abandona el Panathinaikos griego con la carta libertad y se une al Rubín Kazán ruso. Y qué casualidad, porque se une al equipo de Javi Gracia, el exentrador del Málaga. Así que petición expresa del exentrador del Málaga, de Xavi Gracia, que se lleva a Sergio Sánchez para Rusia, para el Rubín Kazán. El que parece un culebrón, verdadero culebrón, es el fichaje del polaco Kritschowiak por el Paris Saint-Germain. Es que Unai Emery ha pedido expresamente al conjunto parisino que traiga al mediocampista del Sevilla. Ya han hecho una oferta a los franceses, 25 millones, incluso ya han subido 5 millones más, han llegado ya a los 30, pero Sevilla no se baja de su cláusula de 45. Así que va a haber ahí tiranteces, va a haber negociaciones, a ver qué sucede ahí. Pero lo que sí parece es que Kritschowiak ya ha dado el ok, quiere irse al Paris Saint-Germain. Cuando un jugador tiene la voluntad de marcharse, al final, siempre, casi siempre, en el 95% de los casos, sucede. Entonces esperaremos noticias porque parece que el polaco está más cerca que nunca del Paris Saint-Germain. Y terminamos ya el vídeo con la confirmación también de un nuevo fichaje en la Liga Española. Se trata del Málaga que confirma su tercera incorporación con el central Bacarí Coné, procedente del Olympique de Lyon, jugador de Burkina Faso, 28 años, internacional, que ya está en Málaga y que será presentado en breve por el conjunto de la Rosaleda, que pagará traspaso. No se sabe todavía la cantidad exacta de dinero que pagará, pero va a pagar traspaso por este futbolista, que se une ya a los nuevos fichajes confirmados, como ya hemos comentado anteriormente, de Keiko Bontán y otro que también se comentó, el de Johnny, procedente del Sporting de Gijón. Bueno, pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Otro repasito más a la actualidad futbolística en cuanto a fichajes y rumores se refiere. Volveremos pronto con otro vídeo más, con otra nueva edición. Ya sabéis, reventar el botón de likes para que sigamos dándole caña a los vídeos. Suscribiros al canal para ayudarlo a crecer y, como os comento, nos vemos en el siguiente que será muy, muy pronto. Así que nada, ¡hasta luego!